Bueno Voy a explicar lo mínimo Mínimo, 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 mínimo Que tenéis que saber de funciones Aparte de la recta ¿Vale? ¿Qué es una función y qué no es una función? Esto es una función Esto no es una función ¿Por qué? Porque en una función Cada valor de X Solo puede tener una Y Y esta no lo cumple Aquí el mismo valor de X Tiene distintas Y Tú no puedes ir al cine y preguntar ¿Cuánto vale la entrada? Que te digan Vale 2, 4 y 6 euros Tú dices ¿Cómo? ¿Y de qué depende? No, no Depende como me dé a mí Eso no puede ser Otra Otra ¿Cuál es el dominio de función De la función El dominio de una función Es el conjunto de valores de X Que tienen Y ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? Por ejemplo Por ejemplo Si yo tengo la función Número de entradas que vendo Dinero que gano Dinero que gano Voy a la cañada Al cine Y me cobran ¿Y cuántas localidades hay? En una sala ¿Cuántas puede haber? Vamos a poner que hay 300 Entonces El dominio no van a ser todos los números Va a ser Desde el mínimo de entrada que puedo vender Que es 0 Para una película española Hasta el máximo de entrada que puedo vender Que es 300 ¿Vale? No puedo vender más de 300 entradas Porque si vendo más de 300 entradas No No Buenos días ¿Qué? Conjunto de valores de X Que tienen Y De 0 a 300 Otra función Tengo 20 Metro De cuerda Quiero hacer Un cuadrado Esta es preciosa ¿Cuál es el dominio de esa función? Si quiero hacer un cuadrado con 20 metros de cuerda Si llamo a X El lado del cuadrado ¿Cuál es el dominio de esa función? ¿Cuánto puede valer el lado del cuadrado? Muy bien Como máximo No puede valer más Más de 5 no puede valer ¿Y el mínimo que puede valer cuánto es? Pues ya está El dominio de 0 a 5 Y no dice lo que hace la función La función es Calcular el área Entonces yo Si quiero hacerlo más chico Lo puedo hacer más chico Puedo hacer infinitamente chico Pero más grande de 5 No Jamás en la vida Y ahora El típico problema Que pusieron hace un par de años Tengo 50 metros de cuerda Me voy A la orilla de un río Hago un rectángulo Con estos metros de cuerda Aprovechando la orilla de un río Hombre Pero la bici te la van a robar Te aviso ¿Cuál? ¿Cómo era? Si el ancho Del rectángulo Es 20 ¿Cuánto mide el largo? Chan chan ¿Qué hago? No Lo primero Es hacer un dibujo El río El 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 rectángulo Lo verde es la cuerda Entonces Si esto mide 20 ¿Cuánto mide esto? ¿Y cuánto mide esto? ¿Cuánto mide esto? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuánto mide? ¿Cómo? ¿Cuánto mide? 15 ¿Sí? Porque tiene que ser 50 Entonces 50 menos 20 30 Y 30 entre 2 15 Si llamamos a X Chan chan El ancho Expresa En una función ¿Cómo calcular el área? ¿Co ¿Qué hacemos? Dibujito Y ahora eso, en vez de llamarse 20 Se llama X Cuanto mide este lado Y este lado Vamos, el alto de rectángulo Sí, hombre A ti te gusta restar los números positivos de los negativos Y te va a dar negativo Vamos a llamar esto 50 menos X Sería los dos juntos Pero como son dos mitades iguales No No se puede expresar en función de X Vamos a ver, entre estos dos trozos miden 50 menos X ¿Cuánto tiene que medir cada uno? Si es la mitad No Tiene que estar en función de X La riero, riero ¿Vas a ver que hay que despejarlo o qué? ¿Vas a ver que hace una ecuación? Vamos a hacerla Vamos a llamarle esto Y Nosotros sabemos que X más 2Y Tiene que ser 50, ¿no? Pues entonces de aquí despeja la Y Y te queda 2Y igual a 50 menos X Y Y igual a 50 menos X partido 2 Ya está Cada uno de estos tiene que medir 50 menos X partido 2 Que es lo mismo que habéis hecho antes 50 menos 20 30 entre 2, 15 ¿Vale? Y ahora, ¿cuál es el dominio Del valor de X? ¿De cuánto hasta cuánto puede valer? ¿De cuánto puede valer? ¿Eh? No ¿La cuerda cuánto mide? ¿Cuánto? 50 Por el dominio de 0, 50 Si, yo puedo hacer Un rectángulo absurdo Donde yo ponga dos cuerdas sin pegar una a la otra de 25 Es absurdo, pues lo puedo hacer Y también puedo hacer Otro absurdo Que es poner la cuerda aquí De 0 a 50 metros Pero ya más no puedo hacer El ancho puede valer 0 Puede valer 50 Pero ya está Y todos los valores que hay en medio Entonces el dominio es de 0 a 50 Y eso os lo van a preguntar ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!